Hola que tal amigos de Youtube, espero que estén muy bien Pues en esta ocasión vamos a hacer la reacción del capítulo número 4 de Sword Art Online Alicization Y sin más preámbulos, empezamos con el video Bueno, partida se llama este capítulo, vamos a ver como va a salir de esta Kirito y Eugeo La verdad que son un montón de duendes y hay un grandote Bueno, acabamos de ver Goblin Slayer y pues ya, esto de duendes Si, obviamente está muy asustado, no sabe como reaccionar ante esta situación Pero obviamente no, debe relajarse Ok, si obviamente Kirito ya ha pasado cosas mucho peores Pero no se Vamos Eugeo Vamos rápido, rápido Buena, eh Wow Si, hay que ser muy valientes para eso Si, obviamente no, no sabe Oh, le temen a la luz Oh Wow, bueno Ya con eso lo tiene Y Kirito va a poder acabar con este grandote Es que yo, al menos yo tuviera miedo, eh Ugachi el matalagartos Wow, si se hace llamar este cuate Oh, buena Wow, bueno Por fin vemos a Kirito en acción Sí, obviamente Wow, no, que chido Wow, y la animación está muy buena, eh No puedo creerlo No esperé volver Volver a ver a Kirito en acción Wow, que chido Y esto es el principio, eh Sharp knife Oh Si, de una vez destrozó Wow Shark nail Oh, lo acabó Uy, sí Bueno, no está tan Uy, cuidado Ah, no Sí, es que Es que A él no se le regenera Me imagino Uy, bueno Así paró la hemorragia Uy, pero no manches Kirito, ahora sí está lastimado Uy, no manches Ahora se puso muy difícil, eh Vamos, vamos Alguien que la ayude No sé Será Oh, bueno Todavía puede, Kirito Uy, buena, eh Bueno, pero ten cuidado, Kirito Trata de quitarle el otro brazo ¿Será que él también Se espantará? Vamos Y yo Ya no eres un niño Ya Bueno, un niñito, pues Porque aún sigue siendo un niño Wow Qué situación No manches No puedes Hasta Es que Imagínense Oh También tiene miedo A la luz Oh No, no, no Eh, huyó Ah, no Eh, huyó No No Bueno Ah Ah, no No, Kirito ¿Y por qué? No manches Lo prometimos de niños ¿Y por qué nunca? ¿Cómo? 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 ¿Pero por qué no le había dicho nada? Wow ¿Ya está recordando? Uy Wow El soundtrack este Típico de Zora Online Órale Sí El clásico Soy la Buena Eh No Yo no ¿Qué es eso? Sonic Leap Uy De una vez ya Acábalo Buena 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 Wow Y no está muy censurado Que digamos Eh Ya con eso No van a hacer nada No, ya no Si es que ya acabó Con la cabeza Ya deberían de No sé Huir De dejar sus armas Uh No manches Pero estará bien Y será que Esta chica Puede usar magia Y sigue bajando Su durabilidad Wow Y no Yo no Yo nada Vamos Usa magia Haz algo Que pare De sangrar Por lo menos Vamos Vamos Si puedes Vamos Inténtalo No pierdes Nada Híjole No Uyo Un arte normal No lo salvará O sea Ahora Necesitará No sé De la fuerza De Kirito O sea De su poder Por decir así No importa Órale Wow Transferencia De durabilidad Bueno Si O Nada más Se va a desmayar Obviamente Guau Alice En la cima De la catedral Central Bueno Y se estaba Ya Curando Eso es Después de eso Ah bueno Muy bien Oh Wow O sea Que si Como que Los recuerdos Si Pero también Kirito Como que Ah no 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 Kirito Eso es Importante Wow Ahora Como que Ya tiene Mejor Habilidad Aumentó Nueva Habilidad O sea Wow Si no Mejoro Habilidad Su habilidad Wow Si obviamente Que No me digan Que lo Wow Ahora si Si El también Ya Ya La puede O sea Bien Wow Esto se está poniendo Muy bueno Y pensar Que va a tener 50 capítulos Ah Que chido Yusho Pero Pero Porque No recuerdan A Kirito Wow Ahora si Le hizo Una Van a acabar Rápido De tarar Ese árbol Si Ya A partir De ahorita Eusho También Mejoró Bastante Y es probable Que también Le baje Bastante Al árbol Claro Claro Kirito No se va No se va A negar Pero Primero Hay que Talar Ese árbol Que chido Que chido Ah Incraso Oh Wow Wow Si es que Prácticamente No es que lo haya aprendido Ahí como tal Pero Si Ya están Acabando Muy rápido Osea Rápido Dentro A comparación No a como estaba Antes Creo ya que Con eso Lo va a acabar No se Cuantos días Pasaron O será En ese mismo Día Si ya Ya va a acabar Con eso Y con una Mano Se viene Abajo Wow Si Obviamente Va a haber Una fiesta Supongo Después de eso Por fin Pero hay que Arrancar El también Él lo Logró Si Wow No hasta Esto es muy Muy bonito También Si Sabía que Va a haber Fiesta Lo sabía Imagínense Era un Era un árbol Que había pasado Tanto tiempo Sin que Pues lo pudieran Tirar Si Pero ya acabó Su labor El árbol Del demonio Si Se parece Mucho A Alice Entonces Entonces Wow Es que no se trata De sustituirla Ni ser igual A ella O sea Si Debe De dejar No De Tratar De ser Cerca Si Y ahora Recuperar Recuperar A Alice Vamos Izio Vamos Tienes que decir eso Voy a salvar A Alice O ser El mejor Espadachí Vamos Wow Si Claro 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 O sea Porque Orale Bueno Está Está chido Muy Muy bien Muy bien Y ahora Que se viene Cerca Aquí es mi novia Llegar a la capital Y recuperaré a Alice Si Obviamente No Junto Con Kirito Uh Uh Oh ¿Será que se va a ir cerca con ellos? Ah, bueno, no No, no, no Bueno Bueno, Kirito se está encargando ¿Ya van a emprender su viaje? ¿Sí? Wow, o sea que en el siguiente capítulo ya Wow, bueno, ¿qué? ¿Cómo van a estar las aventuras de Kirito? O sea, ¿qué les depara a estos cuates rumbo a la capital? Bueno, sí, él Sí, sí Rápido ¿Y dónde van a acampar y todo eso? Ahí lleva una gran espadota Wow, ¿cómo va a estar ahí más adelante? ¿Habrá alguna escena? ¿Algún adelante o algo? No, hay adelantos O sea, sí viene, ¿no? El título del próximo capítulo Pero pues es algo que podemos esperar Al siguiente capítulo Bueno, amigos, estuvo muy bueno Muy bueno, en verdad me gustó bastante Que por fin haya talado este El árbol, ¿no? El árbol de demonio Yuzio se armó de valor Por un momento sí Pensé que podía morir Pero bueno, yo me imaginé Que bueno, va a morir Pero a lo mejor va a resucitar Pero no, al parecer Celca pues tomó un papel muy importante aquí Para curarlo Y obviamente junto con Kirito Pudieron ayudarlo Bastante chido En verdad que Yo me imaginé que iba a decir Prometo Mi próxima labor es traer a Alice Pero bueno Eso de ser espadachín también Como que convence bastante Porque al ser un espadachín Ya tiene las capacidades Como para Como para ir a poder salvar a Alice Es obvio no que esta chica A la que le habló Kirito Es Alice Y pero me pregunto Wow, o sea Al momento de que ya estaba justo Al borde de la muerte Yuzio Recordó como que O sea, todo, ¿no? Que estos cuates tuvieron algo que ver En la infancia Como que también Kirito Pero bueno Nos toca esperar el próximo capítulo Ya emprenden el viaje Rumbo a la capital Kirito y Uyio Y vamos a ver Que los separan Rumbo al trayecto hasta allá Bueno amigos Si les gustó este video No olviden suscribirse a mi canal Compartir este video Darle manita arriba Para que esta comida siga creciendo Y nos vemos en el próximo capítulo ¿Qué va bien? Gracias Gracias Gracias.